Música Yo decía ayer Edith que no se puede hacer trampa en todo, no se puede hacer trampa en el concurso, no se puede hacer trampa ante el consejo, trampa porque está fuera de las reglas del reglamento, lo que es trampa es eso, no cumplir las reglas, irse por la izquierda y trampa en las redes sociales. Ya eso no, ya eso es el colmo. Tenemos un video. Sí, hay un video del tuit de Alejandro Fernández, por favor si lo tienen, Alejandro Fernández fue el primero en advertir que en la etiqueta de la cosa como es, miren ustedes, primero llegamos, ahí tienen ustedes cuando nos convertimos en tendencia en el día de ayer y ahí Alejandro Fernández, pero bueno yo mandé específicamente donde Alejandro advierte. Ahí está, fíjense lo que pasa. Dale, mira lo que pasa, sí, mira. La cosa como es, entonces hay un comentario favorable al procurador o bueno a las acciones. Miren ustedes, primero Miriam salió nada más dos veces y después comienzan a multiplicarse otra cosa, apenas saliste tú en uno, mira. Y todo lo mismo, la etiqueta y el mismo comentario. La etiqueta y el mismo comentario, eso se logra con miles de cuentas falsas o cuentas pagas, porque no es lo que las pagas. Sí, sí. De hecho, ¿sabes, Edi, que con eso nos conocimos tú y yo? Una entrevista sobre ese tema, sobre la trampa en las redes sociales. Hay dos formas de hacer trampa en las redes sociales, cuentas que no existen, que son robots, que hacen esto computarizado, y luego personas que reciben algún beneficio para hablar de cierta forma y no lo dicen, no dicen estoy recibiendo un cheque para defender tal interés o tal político o tal partido. Ajá, entonces tiene su cuenta. Esas dos cosas se llaman, en términos técnicos, astroturfing. Lo que está haciendo la Procuraduría General de la República con las redes se llama astroturfing. A esto Alejandro Fernández, que fue el que nos envió el video, le llama cuentas huevitos, porque muchas tienen como el huevito de... Que no ponen una foto. No ponen una foto, sí. Entonces, ayer, anoche, no fue la excepción. Luego de que esto ocurriera a las 11 de la mañana, a 11.30, mientras el programa estaba al aire, en la noche, tras la rueda de prensa, comunicamos nuestro parecer acerca de lo que había dicho Bolívar Sánchez sobre la interceptación de llamadas de la magistrada Miriam Germán, y nos cayeron arriba, nos cayeron arriba con comentarios, algunas personas que trabajan para ciertas autoridades, otras que tienen ciertos intereses o ciertas vinculaciones y eso. Señores, ese tipo de cosas no funciona. No funciona porque la gente lo nota. Entonces, si la gente lo nota, y usted lo que quiere es posicionar un discurso, y el discurso no tiene credibilidad, no se está posicionando. Pero además, es incorrecto. La cosa se posiciona naturalmente. Lo que le duele a la gente es que la cosa como es, o a esa gente, es que la cosa como es ayer, era el tema número uno, y que la gente estaba viendo el programa, a pesar de sus esfuerzos para que no lo vieran. Ahí está la cuenta de Carolina, el comentario que Carolina pone, le pueden poner, ponen los suites, bajen un poquito, Carolina señala específicamente dónde están todas las respuestas de personas vinculadas al Ministerio Público, que tú las identificas perfectamente. Sí, es un tuit de ayer. De ayer, vayan bajando. En el que yo hago una pregunta, bajen, bajen, falta bastante, nada de esos retuits, es un tuit escrito por mí, en el que yo decía, sigan, en el que yo decía, voy a ir hablando, yo les aviso, eso, ahí está, ese, entonces, la Procuraduría confiesa que espiaban... Abran ahí, abran, y pongan ahí. Fíjense que tiene 189 respuestas. 189 respuestas, bajen. 109 o 189, no veo claro de aquí. Y ahí está un montón, hay muchas personas quizás que no, que quizás no vale la pena mencionarlas en televisión, porque a lo mejor están en una situación de poca libertad, en cuanto a lo que pueden decir, y a lo mejor reclamarles con nombre y apellido, es ponerlas en una situación tan difícil como en la que se encuentran, algunas a lo mejor están obligadas a emitir esos juicios en las redes, pero definitivamente ahí hay personas que está comprobado que pertenecen al gobierno y que emiten esa opinión para ellos. Específicamente al Ministerio Público. Yo decía, gracias a las, se han mostrado dos situaciones. Gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder y gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener un salario. Señores, hay cosas para las que el salario no alcanza. El salario, por ejemplo, alcanza para que usted amanezca trabajando, lo hemos hecho. Algún día uno tiene un reportaje y tiene que amanecer trabajando, editando para sacarlo al otro día. De hecho, en la entrevista de Miriam Germán, tuvimos que estar hasta las altas horas o comenzar muy temprano. Pero el salario hay cosas para los que no da, como la tarjeta aquella. Para todos los demás hay cosas para los que el dinero no alcanza. Hay cosas para los que el salario no alcanza. ¿Para todos los demás? Existe la vergüenza. Hasta mañana. Nos encontramos aquí de nuevo cuando se nos hace a la mañana. Gracias, Carolina. Aquí tú vas a estar con la mañana. A ti. A ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!